Atraído por el teatro desde su adolescencia, inició su carrera en el teatro independiente cuando éste convocaba a grandes auditorios en diversas obras de autores clásicos y contemporáneos. Su primer éxito fue en la obra Un viejo olor a almendras amargas, de Abel Mateo, acompañado por Eduardo Vergara Leumann, ya profesional, lo dirigió Marcelo Lavalle en La zorra y las uvas y las brujas de Salem, por Salvador Santangelo en El reñidero. En la versión ofrecida en 1980, acompañado por Alberto Segado y en Hamlet, donde interpretó el personaje de Leartes y trabajó con Miguel Beban. Luego vinieron, entre otros títulos, La araña y la mosca, de Jorge Blanco, Rebelión en las Malvinas, de Manuel Ferradás Campos, Buen día, Messier Goguin, de Héctor S. Chuchman, y Julio Riestra ha muerto. De María Luisa Levinson, miembro de la Asociación Argentina de Actores desde 1956, otros grandes actores con los que trabajó fueron Orestes Cabilla, Mario Sofisi y Francisco Petrone. En 1985 dirigió Pioneros, de Hugo Luis Acotia, en el marco Festival Nacional de Teatro, que se desarrolló en el Teatro Nacional Cervantes.